¿Y cómo está ese ánimo, papito? Debe de venir a quien apoya si prequita en sección B o dulce ni prequita en sección A y C así que platíquenos allá mismo de su grado pero no sé lo que ustedes quieran apoyar lo que ustedes quieran y entonces que la gente prepara su corre con el nombre del grado para no equivocarnos vamos a decir aquí prequita en Núrceli para apoyar a Núrceli porque solo hay dos partidos ahí y prequita allá Núrceli y prequita equipo uno que es rojo y azul Núrceli y equipo dos prequita allá ustedes deciden aquí no apoyar los Kati pero ustedes deben apoyar a los Kati vamos a ver y con ustedes el árbitro es Rubén le damos la cualquiera que tenía el señor Cristiano y la dimisión al partido para la repite 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 Núrceli 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 repite y está justo está justo está justo los papitos de prequete así es arranca el compromiso y la caprichosa vamos estamos anunciando este partido y comienzan las cosas y el inicio se pone prendido y la afición está un poquito helada pero creo que es porque estamos en Rusia ¿verdad? entonces se le da la razón eso me odio y ya tengo sin partido y un chato de la llena a favor de Luce y el chico Luce y está bien atenta porque le pega y su primo ¡Qué golpe de lazo! ¿por qué? dicen que está en la alemán ¡Puele, puele! y el chico es un chico pero desafortunadamente nos ingresa un cabezazo y la afición ¿qué dice la afición? ¡Queremos gol! ¡Hace la afición! ¡El jugador le pega ahí! A un lado el travesaño el portero va a sacar muy atento con la atina muy bien va a tener un buen dominio de balón solamente un saco lateral y nuevamente podemos ver el primer gol para gol ¡Gol! 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 Los niños pueden gritar otra vez, un papito. Yo invito a toda la edición a que puedan ver la repetición del gol allá en las pantallas. Ustedes pueden observar que los cristianos se escapan esto. ¡Eso! El papito de presenta se llama presente. ¡Presente! 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 Se va a ver todo en este movimiento, en el centro, y se va para un saque de puertas. En este momento deberá estar el portero de Prenzimba. ¡Presente! En este lado. Utilizan su cuerpo, utilizan su cuerpo, lo saben, lo saben. ¡Equina, esquina! Nuevamente, un tiro de esquina. No va a regresar el equipo de... ¡Mucheri! 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 La misión está quedando un gol. ¡Vamos a ver! ¡Un gol! ¡Mucheri! ¡Cerramos un gol! Tiene el contrataque, le pega, le pega, le pega. ¡Y! ¡Porque de la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Y esto sigue, es 1-0. ¡Un día de la semana! ¡Un jugador está solicitando cambio de calcio, pero a ver si no está funcionando! ¡Mucheri! 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 La afición está clamando que el equipo de Nurcia pueda anotar y que se convierte en un empate, pero desafortunadamente hasta ahorita va ganando por Kinder 1-0. Nuevamente un saque de puerta. El jugador la recibe muy bien. ¡Y la afición pide gol! ¡Gol! 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 ¡Aquí todo lo significa ese momento! ¡Muy bien! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Oy, vamos a ver los goles aquí! ¡Oy, vamos a ver los goles aquí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Golce ahí! ¡Nuseri! 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 Y quieren salir jugando desde el fondo. Vamos a ver si no hay ningún delantero de parte de él. ¡Nuseri! ¡Nuseri! ¡Vamos los dos pompones! ¡Nuseri! 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 Frita 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 Hola, hola, hola El equipo La pastuchosa está jugando nuevamente a saber que está ahí como le va al equipo de Dulceri ha estado bastante difícil ese compromiso lastimosamente los delanteros no tenían alguno porque no se cala la Dulceri pero se espera que este segundo tiempo pueda adoptar el equipo de Dulceri Dulceri Balerí Y A A El año Este suje Montesí, Montesí, Montesí Tenemos Lども카 Montesí, Montesí, Montesí Montesí, Montesí Viva Marais L fala Montesí, Montesí Montesí Come signustífico Todo e ponomes Aquí Montesí, Montesí Trabajando la cámara de Dino Ot agua Eres inunciado y presío Hoy que las jornistas lo estamos llamando por dos La capital, la capital de Nucerí Cuidado, cuidado Nucerí, Nucerí, Nucerí Como el barrio de mi libro Nucerí, Nucerí, Nucerí Vamos, Nucerí, Nucerí Y el límite Nucerí, Nucerí, vamos Vierte su apoyo a Nucerí Ya me cago, aquí me he visto Parece que se instinaron en el partido de Rusia Contra la música, boñaba el 5 a 6 Vamos, vamos, vamos Junto, junto, junto Quiero decir, situado Por el 11, vamos a reportar El 14, vamos a reportar Salen los cortes, hoy Vamos a ayudar, el portero Un toque Una Una Que haya ven Quiero decir, queremos 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 Quiero decir, seguir Quiero decir, seguir Quiero decir, seguir Quiero decir, seguir Quiero decir, queremos 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 Era para Pra non El oponente Um letters meus Faquito De Lucía Faquito De Lucía Queremos un gol Faquito De Merci Queremos un gol Faquito De Valeri Queremos un gol Baquito De Valeri ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos jugando tranquidamente el equipo de Playfitter. Hay unos formador que hay que grabarse la entrada. Y vamos a ver unos años de ritmo para que sea un tiempo con la visión. parece que el tiempo se ha cumplido quiero más 2 minutos ahí podemos ver en el reloj no se ha ido 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 es posible que caiga un juego aquí por el equipo no se ha ido no se ha ido si es importante te voy a irro en el cine vamos a ver si ahora pueden empezar mejor si lo pueden empezar a ir al cine y vamos a ver la de Mottere tiene que seguir al centro para poder luchar algo con las rodrigas todas que caigan la pelota vamos a ver si un saco de la Vena Luz vamos a ver si yo también se ha ido si sabes cuando está bien el defensa se ha ido a meter un saco de la Vena Luz A este momento vamos a ver cómo retoran el mundo. El segundo mando es... ¡Pretí Concepción 3! Esta visión es una visión que fue hasta la muerte. A visión hasta la muerte. Aún con el resultado, una visión sin él. A volar. Muy bien. Ahorita le toca... ¡Kinter Vences! ¡Rapidito! ¡Kinter Vences!